Gracias a la gente linda que nos gusta encontrar en este evento. Muy buenas noches y que me da un placer estar con ustedes. Quiero pedir un fuerte aplauso para los muchachos. Venimos directo desde el aeropuerto. Este mozo vende bien de elegante. ¡Qué rápido! Vengo con mi mano, quédate, sinceridad, quédate, verdades, porque el hombre cuando es pobre se arrepiente. Te quiero con la fuerza que no tengo y por nada de este mundo yo te pierdo. Pero no voy a rincar todo por nada. Te quiero con la fuerza que no tengo y por nada de este mundo yo te pierdo. Te arrepiento, yo casi te pierdo, pero me arrepiento, voy a conquistarte. ¡Por eso traigo cuatro cosas de mi mano! Una por cada tristeza que te he causado. Perdona por encontrarte cosas que eran importantes. Perdona, yo no quería tener que no podía olvidarte. Perdona, vente, te digo que nos diéramos tu lengua. Perdona, mi locura más grande, solo a ti te quiero. Todois, solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti. Quiero ser capiente con el pensamiento. Solo a ti, desde que vuelvo��겠습니다, te voy pasada. Solo a ti, solo a ti, solo a ti. Tienes grandes, imp regrets. Amor eterno, solo a ti y amor. ¡Eh! 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 ¡Uy! ¡Venga, venga! ¡Vamos las palmitas! ¡Vale, no te puedo! ¡Vamos! Vamos, las palitas arriba, 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 ahí. Échale, pícale, 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 pícale. Vamos, arriba, arriba. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Huy! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uy! ¡Para Antonio! ¡Quidditch, pícale! ¡Li, i, eh, eh, eh! ¡La Mary! ¡Guáganle! ¡Empa! ¡Jo! ¡Portín por este lado! ¡Oh, oh! ¡Uy, uy, 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 uy. ¡Vamos! 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 Siento que contigo es un raro que tuve Soy un hombre nuevo Vengo a saberlo cuando casi me olvidaba Siento con la fuerza que no tengo Y por mano en este mundo yo te pierdo Pero no voy a arriesgar Todo por mano en tu mano ¡Vamos! 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 ¡Vamos!